La producción es Hilagrundi Worldwide para el Sistema Nacional de Televisión. Hilagrundi Worldwide presentan... Él es nuestro ganador, Miguel Ángel Velázquez, quien ha decidido arriesgar sus premios y volver a competir hoy. Bienvenidos a la mayor venta de premios a precios de oferta de Paraguay. Estamos ofreciendo un automóvil Suzuki Maruti desde su sociedad anónima, representante exclusivo de Suzuki en Paraguay, más todos los premios del shopping con un valor de 24.821.765 guaraníes por nada más que 317.000 guaraníes. Un viaje a Santiago de Lan Chile, más cuatro noches en hotel de primera de CTS Turismo Intertours para dos personas, evaluado en 2.535.065 guaraníes por sólo 218.000 guaraníes. Una bañera de hidromasajes de Blas Park, con un valor de 1.810.000 guaraníes por sólo 170.000 guaraníes. Estas son sólo tres de las increíbles ofertas de... La Venta del Ciclo. Y para conducir el show, Néstor Podiña. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos nuevamente a La Venta del Ciclo, programa número 341. Bueno, y obviamente seguimos con nuestro principal protagonista de estos últimos días, que es el señor Mime. Mime, bienvenido. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo te va? Maravilla, maravilla. ¿Cargadísimo de pilas para el día de hoy? Sí, vamos a procurar. Vas a procurar. Bueno, tenemos siete programas ya ganados por vos. Este es tu octavo programa. Y vas a defender tus 259.000 guaraníes ganados hasta el día de hoy. ¿Qué se siente? ¿Cómo estás? ¿Mucha emoción? No se puede decir la palabra. No se puede decir la palabra. No se puede escribir. Pero la gente me va a entender, seguro. Seguro que sí. Y la gente te viene siguiendo, la gente te viene siguiendo. Ya te pararon por la calle, me imagino que sí. Sí, sí. ¿Sí? De todos lados. Para pedirme plata. No, para pedirme de un premio. Me parece muy bien. Mime, cuando te ganes todos los premios, si es que lo llegas a hacer, vas a poder repartir toda la plata que quieras. Mime, muchísima suerte para el día de hoy. Vamos a llamar a Marisa Monuti, que está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hablamos? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Mime. ¿Qué tal, Mime? No te voy a preguntar mucho, Mime, aunque vos quieras aparentar tranquilidad, yo sé que estás un poquito nervioso. Vamos. Así que, bueno, suerte, mucha suerte para hoy y tranquilo, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿qué tal pasaste tu fin de semana? Bien, yo muy bien. ¿Y vos? Bien, yo también. ¿Taba rico el asadito? Estaba muy rico. Sí, bueno. A pesar de que algunos de los chicos del canal no se fueron, pero en fin, no hay invitación más. Hicimos un asado con la gente del canal. Algunos de los chicos no se fueron, pero no importa, igual los quiero. Sí, igual, la próxima me imagino que vendrán. Bueno, vamos a presentar a nuestros participantes de hoy que están ansiosos por entrar. Nuestra segunda participante es estudiante, se encuentra en el probatorio de medicina. Sueña con ser una buena doctora y descubrir la cura para alguna enfermedad. De Asunción, bienvenida, Hadidji Ginde. Gracias. Nuestra tercera participante es ingeniero civil e industrial. Sueña con tener una empresa propia. Le gustan los libros sobre aventuras. Ejecuta piano, órgano y guitarra. Admira al doctor Francia y Gandhi. De Asunción, bienvenido Jorge Silva. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas actividades, Jorge. Sí, mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Y además también te gusta la guitarra, el órgano, o sea, te gusta mucho la música. Un buen hobby para relajarse. ¿Sí? ¿Y en tu casa lo ejecutás, alguno de estos instrumentos? Sí, mis hijos ya están empezando a ejecutar también. ¿Sí? Qué lindo. Es bueno inculcarles la música también a los chicos. Jorge, ¿están tus hijos presentes hoy en el estudio? En este momento no están todavía, pero van a venir. Bueno, bueno. Está bien. Mucha suerte para hoy, Jorge. Hadidji, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, bien. En el probatorio de medicina. Sí. Tenés un médico al lado. ¿Vas a tener que competir contra él? Lo voy a ganar. ¿Le vas a ganar? ¡Grande, Hadidji! Nada, vino, Hadidji. Hoy me gana. Mime, Mime, sonaste. Dejá nomás el programa, te puedo decir. No hay problema. No. Bueno, Hadidji, muchísima suerte para el día de hoy. Vas a tener una dura competencia con Jorge y con Mime, representando a las mujeres principalmente. Así que muy bienvenida al programa y ojalá lo pases muy, muy bien. Así es y ojalá que compren mucho. Yo los voy a esperar en la tienda de regalos. Bueno, Marisa va a estar en la tienda de regalos tentándolos para que ustedes compren, así que no sean tan tacaños y gasten la platita que van a ir ganando en el transcurso del programa. Y a todos ustedes les recordamos nuestros números de teléfono que son el 390-483 y el 390-464 para que llamen a través de estos números y vengan a participar aquí con nosotros a la venta del siglo. Al mismo tiempo, no se deben perder los interesantes fascículos coleccionables de Paraguay al Sol, la guía turística del diario Última Hora que sale todos los días jueves y en donde basaremos muchísimas de nuestras preguntas. Ahora sí, don Jorge, presionamos el botón para empezar a jugar, por favor. Hadidji. Mime. 10.000 guaraníes para cada uno de los tres. Muchísima suerte a los tres. Y la primera pregunta. ¿Cómo llamamos a la hermana del padre o de la madre de una persona? Hadidji. Correcto. ¿Qué mes del año goza de mala fama por la sequía acentuada y por ser asiago para enfermos y ancianos? Jorge. Sobre. Agosto. ¿Cuál es el nombre de cualquier pista destinada a la carrera de motos? Dime. Circuito. Motódromo. ¿Quién es el compositor de esta sinfonía, considerado el genio más versátil que ha existido en la historia de la música occidental? Dime. Beethoven. No, estábamos hablando de Mozart. ¿Con qué verbo se designa la acción de perderse el tintio color original de las ropas? Dime. Correcto. ¿Qué son, en química, las letras adoptadas para designar cada uno de los cuerpos? Hadidji. Símbolo. Correcto. Y llegamos a la primera tienda de regalos. Jorge, ocho mil guaraníes, empatado con Mime, que también tiene ocho mil guaraníes. Hadidji, le ganaste a los dos hasta el momento con catorce mil guaraníes y te vas a la primera tienda de regalos. La primera tienda trae algo muy esperado por todos los caballeros. Son dos clásicas remeras con cuello polo de Ralph Lauren, en tonos rosa y uva. El precio de estas prendas es de doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis guaraníes. Y ahora, por nada más que dos mil guaraníes, te las llevas con tobago en el Shopping del Sol y la venta del siglo. Tobago en el Shopping del Sol, Hadidji, puedes hacer un muy buen regalo. Vamos a ver, lindísimas son las remeras, muy finas, muy... Mirá lo que es, un tono rosado que está muy de moda. ¿Y qué más trajiste aquí? Que a ver, mostrános un poquito qué compras. Otra linda. Ah, qué bonita. Qué bonita que está. Muy pero muy linda, Hadidji. ¿Puedes hacer el tuyo? Qué bien va a quedar Hadidji, Marisa, ¿verdad? Sí, o además... Qué lindo regalo. O para ella, o para regalar. ¿Por dos mil guaraníes? Nada más. Nada más que dos mil guaraníes. Hadidji, por dos mil guaraníes a la una, por dos mil a las dos, y se monta rápidamente. Excelente, muy buena compra de Hadidji. Claro, has estado. Pues, bien, vamos a seguir jugando. Buena compra de Hadidji, chachísima de la vida. Tienes doce mil guaraníes, Hadidji. Te siguen Mime y Jorge con ocho mil guaraníes y con muchas esperanzas todavía. ¿Qué título nobiliario poseía Lafayette el político y militar francés que acompañó a Washington en la pantalla de Yorkstone? Jorge. ¿O qué? Era Marqués. ¿Cuántos meses transcurren hasta la formación de un nuevo anillo de madera en el tronco del árbol? Mime. Doce. Correcto. ¿Por qué palabra inglesa designa al disco fonográfico pequeño que reproduce en cada lado una sola canción? Singles. ¿Cómo me llamo? Fui fundada originalmente por los indios en la orilla de un lago ya seco. En 1541 recibí el título de ciudad. En la época colonial fui capital de la gobernación. Actualmente concentro la mayoría de las actividades económicas de la región de la sierra. Soy además un centro ganadero, agrícola y comercial. Estoy ubicada en una superficie de nido entre un cerco de montañas a 2.800 metros sobre el nivel del mar. La parte antigua de mi ciudad conserva sus tejados rojos. Mis playas están llenas de recuerdos históricos. Soy la capital del Ecuador. Mime, Quito. Correcto. Estamos refiriéndonos a Quito. Muy bien, Mime y Marisa te presentan los famosos del día de hoy. Nuestros famosos de hoy son... Mime, esos son los famosos. ¿A quién elegimos? Isabel Allende. ¿A Isabel Allende? Es un kit de tres cuchillos para pesca o caza de la línea Sport de la marca Tramontina. Su valor, 90.000 guaraníes. Te los da Safari Sport. Excelente el regalo de Safari Sport, Mime. Muy buen regalo. Y seguimos. ¿Qué estación del año transcurre en el hemisferio norte del 21 de marzo al 21 de junio? ¿Tadigui? Primavera. Correcto. ¿Quién fue el popular futbolista luqueño que integró la selección paraguaya cuando ésta, Mime? Julio César Romero. Correcto. ¿Qué nombre recibe, además de bisonte americano, el toro salvaje de pelos ralos y fuertes cuernos vueltos hacia atrás, Mime? Búfalo. Correcto. ¿A qué organismo internacional pertenece el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia? Jorge. La ONU. Correcto. ¿Cómo se denomina la fuerza producida naturalmente por la sangre en la pared de las arterias, Mime? Tensión arterial. Correcto. ¿Qué prefijo es utilizado de nombres de continentes para designar su parte meridional? Sud. Dinero rápido. Tenemos 30 segundos en el aire que empiezan a correr ya. ¿Quién es el arquero titular de la selección paraguaya de fútbol? Dime. José Luis Silabert. Correcto. ¿Con qué adjetivo se designa todo lo que no es transitable? Dime. Intransitable. Correcto. ¿Cuál es la célebre revista estadounidense cuyo nombre significa en español tiempo? Dime. Time. Correcto. ¿A qué instrumento musical se llama en guaraní en baraca? Guitarra. Correcto. ¿De qué curso son los alumnos que compiten en el programa Blockbusters? Dime. Testo. Tercero. ¿Qué posileno vivió la famosa poesía Oda al Amor? Jorge. Pablo Medúa. Correcto. ¿Cuál es la unidad monetaria del IDAN? Es el Real y se nos termina el tiempo de los 30 segundos. Muy buena competencia, Jorge. 10.000 guaraníes. Javille, 16.000 guaraníes. Dime. 20.000 guaraníes si te vas a la segunda tienda de regalos. En esta segunda tienda podés ambientar los más íntimos espacios. Un juego de sábanas y edredón con estampado cuadrille en tonos azules de la línea Casal, más un juego de toallas y un mantel de colores en juego. El precio, 265.000 guaraníes. Y por tan solo 4.000 guaraníes, te lo obsequian Salustro y compañía para la marca Artex y la venta del siglo. Bueno, Artex, muy buena realmente. Miren lo que son estos, ese edredón es precioso, haciendo fuego con las sábanas. Es doble fase el edredón además. Muy bien. Y estas toallas suavecitas. Bueno, y además un mantel. Mime, todo esto por 4.000 guaraníes. Nada más que 4.000 guaraníes. Mime puede ser, de Mime por nada más que 4.000, ¿en serio, Marisa? Por 4.000 guaraníes, no puedo creer, no puede ser para mí. Bueno, Mime no, parece que es para vos. Solamente la oferta, 4.000 guaraníes, todo tuyo. Mime, por 4.000 guaraníes a la una, y te cuento que hay un premio escondido, que yo no te lo puedo mostrar. Pero hay algo acá abajo. Por 4.000 guaraníes a las dos, está peleado. Acá con la doctora está peleado. Por 3.000 guaraníes, a las 3 más 50.000 guaraníes, y Mime no compra. Y Mime no compra, no compra, no puedo creer, Marisa. No, parece que la doctora lo tiene mal, porque dice que lo está siguiendo muy de cerca. Jorge está, está entrando en calentamiento, lo más que va bien. Jorge está. En cualquier momento... Falta. Bueno, bueno, muchísimas gracias para usted en el próximo bloque. Mientras nos vamos a una pausa comercial, y enseguida estamos con todos ustedes de vuelta, aquí a la venta del siglo. ¡Aplausos! Yo sé que tú vendrás, te daré mi luz, te daré mi sol y mucho más. Sé que tú regresarás, ese es tu lugar, nuestro corazón tendrá. Mil años no te alcanzarán, mil años no te alcanzarán, para borrarlo y olvidar. Estoy aquí esperándote, todo lo que quieras, todo lo que quieras, cuando quieras, puede ser encontrado buena vez. Shopping del sol, shopping del sol, shopping del sol, bien cerca de tu corazón. Se pierde una súper oferta, no lo puedo creer. Bueno, mime, te quedas con 20.000 guaraníes, te sigue Jadid y la futura doctora con 16.000 guaraníes. El amigo Jorge con 10.000 guaraníes. ¿Qué santo es patrono de la familia de los esposos y de los obreros? Jorge. Correcto. ¿En qué décadas se produce el estallido social conocido como el Caracazo en Venezuela? Mime. 90. Correcto. ¿Cómo se denomina al arte de representar en el papel un baile clásico por medio de signos y de componer mime? Coreografía. Correcto. ¿Quién soy? Nací en 1947 en Asunción. Me inicié en el periodismo desde muy joven, siendo ordenanza en un diario capitalino. Pasé por todas las secciones de la redacción hasta llegar a ser jefe por espacios de 16 años. Me inicié en política inspirado en Thomas Jefferson, quien decía que a pesar de la opinión que se pueda tener de los políticos, es importante que entremos en la política porque ellos hacen el país. Jorge. Luis Alberto Mauro. Correcto. Estamos hablando de Luis Alberto Mauro. Muy bien, Jorge. En el fondo nos ha escondido, Jorge. ¿A quién elegimos? ¿A cuál de los famosos elegimos, Jorge? A Ana Victoria Scher. ¿A Ana Victoria Scher? Para ambientar la casa con calidez, te llevas esta alfombra Tabaco de 2 por 3 metros en color trigo. Vale 171 mil guaraníes, te la da DOC SRL. Muy buen premio de DOC SRL, los bonos todavía no salen. ¿Qué adjetivo designa a cualquier cuerpo o membrana que puede ser penetrado por el agua u otros fluidos? Caribe. Permeable. Correcto. ¿Quién fue conocida como la reina virgen, considerada la primera dama de hierro inglesa? Jorge. La reina Isabel. Correcto. ¿Qué nombre recibe la crin rojiza que tiene el león en su cabeza? Mime. Menema. Correcto. Y llegamos a la tercera y última tienda de regalos. Jorge, 14 mil guaraníes, Javiji. Javiji. Javiji, por Dios, no me sale tu nombre. 18 mil. Mime, 26 mil guaraníes y te vas a la última tienda. La tienda de regalos 3 da a las amas de casa la ocasión perfecta de llevarse este increíble Masterchef. El robot multifunción que lo hace todo. Corta, raya, pica, bate, muele y exprime. El valor real es de 352 mil guaraníes. Y en esta ocasión, por tan solo 6 mil guaraníes, se lo dan Moulinex y la venta del siglo. Qué lindo regalo que vamos a llevar a casa, Mime. Vamos a estar felices. Buenísimo este electrodoméstico, aparte de Moulinex, una de las mejores marcas. Electrodomésticos, Mime, puede ser tuya por nada más que 6 mil guaraníes. Por nada más que 6 mil guaraníes. Sí. ¿Estás segura? Me van a tener dos meses cortando las verduras. Porque está peleado. Yo que vos no me lo perdería. Por 6 mil guaraníes, Mime, la verdad que está estupendo. Está muy, pero muy lindo. Además viene con regalito, viene con magia. ¿Ah, sí? Por 5 mil guaraníes, más 6 mil guaraníes en efectivo a la una. Por 5 mil guaraníes más 100 mil en efectivo a las dos, a las tres. Y Mime lo compra. Yo no puedo creer eso. Estuvo muy tentado. Mime, 100 mil guaraníes en efectivo, te amo. Y por 5 mil guaraníes nada más, no puede ser, Mime. Y no compraste, Mime se queda con... Mime piensa en el shopping. Cuando vuelve a hacer esas ofertas, él piensa en el shopping y todo lo que hay allá y... En las papas que voy a pelar un mes. ¿Eh? ¿Qué cosa? En las papas que voy a pelar un mes. Mime, te quedas con 26 mil guaraníes, te sigues Jadillo y con 18 mil y Jorge con 14 mil guaraníes. ¿Cómo se denomina la expresión artística de la belleza expresada por medio de versos? Jorge. Poesía. Correcto. ¿Qué equipo local de fútbol de histórico nombre descendió el año pasado a la categoría de la primera B? Cerro Corá. ¿Con qué nombre se conoce al cerro donde está el hito 5 en la frontera paraguayo-boliviana? Jorge. Yo, Boreca. Coronel Cabrera. ¿Qué palabra francesa designa al tocador o mueble destinado al aseo y peinado de una persona? Mime. ¿Cuál es? Correcto. ¿Cómo me llamo? En la leyenda estoy asociado a ceremonias religiosas. Se me considera símbolo de robustez. Muchas de mis plantas en Europa y América del Norte están relacionadas con los hechos históricos. Soy un árbol de la familia de las Fagacias de 20 a 40 metros de altura y hojas perennes. José o Mime. Roble. Correcto. Estamos hablando del roble. Muy bien, Mime. Y el último juego de la fama y el más importante es el tuyo. Tres bonos escondidos y un comodín. ¿A quién elegimos? Miguel Bonin. ¿A Miguel Bonin? Y te llevas el bono de 200.000 guaraníes en efectivo. Bueno, te cuento que podés cambiarlo. De hecho, ya lo sabés. Podés dejar los 200.000 guaraníes muy bien cuidaditos acá con Mestor, que los va a guardar como corresponde. Y podés elegir otra de las caras. Te recuerdo que hay un bono de 4.000, otro de 6.000 y otro de 10.000 guaraníes. ¿Querés elegir otra cara? Me quedo. ¿Te quedás con los 200.000 guaraníes en efectivo? Y si tendrías que haber elegido alguna de otras caras, ¿cuál hubieras elegido? A Leticia Medina. A Leticia Medina. Vamos a ver qué tenía Leticia Medina. ¿Y qué te perdiste? Es un práctico porta-cd para 30, para la habitación o para viajar. Otro porta-cd compacto de 16 y un libro, La Osborgia, de Jack Keir, de Quijote. Más vale pagar, hermano, que 100 volantes. Hoy en julio estaba venido en cuarta, más o menos. Está valiente. Bueno, Marisa, te muestro dónde estaban los bonos y el comodín, que es lo que vas a sacar. Así es, detrás de Elvis Presley, los 4.000 guaraníes. Detrás de Rubén Alvarenga, los 6.000 guaraníes. Y detrás del doctor Raúl Tuma, los 10.000 guaraníes. Ahí estaban todos nuestros bonos. Mime, te llevas el comodín, que te ha dado 200.000 guaraníes en efectivo. Excelente Mime, felicitaciones. Te quedas con 28.000 guaraníes al momento. Hadidji te sigue de cerca con 18.000. Y Jorge con 14.000 guaraníes. Nos vamos a una pausa comercial. Y en instantes retornamos con el octavo programa de Mime. Al aire sus 259.000 guaraníes. Y vamos a ver si Hadidji y Jorge le pueden ganar en la parte final de la venta del siglo. Enseguida volvemos. Estamos al aire nuevamente. Y ya estamos en la parte final del programa. Hay mucho nervio. Acá a Mime, 28.000 guaraníes. Se lo ve tranquilo y calmado al hombre. Hadidji con 18.000 guaraníes cerca de Mime. Jorge también con 14.000 guaraníes. Muchísima suerte a los tres. Porque tenemos 60 segundos en el aire. Que empiezan a correr ya. ¿Qué ciudad brasileña es llamada la Ciudad Maravillosa? Vive. Rio de Janeiro. Correcto. ¿Cuál es la raza canina cuyo nombre incluye el gentilicio de Dinamarca? Vive. Grandanés. Correcto. ¿En qué décadas se editó la obra Yo el Supremo? Vive. 70. 70. ¿Qué pueblo precolombino inventó el calendario simbolizado en la Piedra del Sol? Vive. Azteca. Correcto. ¿En qué departamento se encuentra la ciudad de Humaitá? Hadidji. Y en Bucú. ¿Cuál es en guaraní el término opuesto a Kirá? Hadidji. Perú. Correcto. ¿A qué clase de animales, reptiles o anfibios, pertenece a la iguana? Jorge. Reptiles. Correcto. ¿Qué cantautor español editó recientemente un disco llamado Yo Me Me Contigo? Vive. Joaquín Sabina. Correcto. ¿Cuál es el participio regular de torcer? Vive. Tortido. Correcto. ¿En qué deporte se destaca el compatriota Reyes Aguayo? Tenis, ¿qué nombre se da el documento justificativo de un contrato de seguros? Mime. Bóliza. Correcto. ¿Quién fue el protagonista de la película? Se nos terminó el tiempo y Mime. Con 38.000 guaraníes ganaste el programa. Excelente. Respira profundo. Ya estás tranquilo. Felicitaciones, Mime. Bueno, realmente ahora te podés relajar un poquito, Mime, porque fue bastante bravo. Sobre todo al principio que Hadidji se tuvo bastante mal, ¿eh? La colega. Tenía decidida a ganarte tu colega. Bueno, Hadidji, tenés premios, te llevas dos remeras. Jorge también tiene premios, que es una alfombra. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Se van a llevar, perdón, se van a llevar además un recuerdo de la venta del ciclo. Que ya lo tenemos aquí. Una billetera de auténtico cuero Ponte Rialto, con compartimientos adicionales para documentos y tarjetas. Es un regalo de Bernón en el Shopping del Sol y la venta del ciclo. Felicitaciones, Mime, una vez más. Excelente, el Shopping es todo tuyo, así que muy bienvenido y adelante. Y bueno, Mime, llegamos al sexto nivel de premios y tenés un total acumulado de 297.000 guaraníes. Te faltan apenas 19.000 guaraníes para llevarte el auto y todos los premios. Pero todavía no te los podés llevar, te podés llevar, sí, el sexto nivel, que son todos los premios del Shopping, por un valor de 268.000 guaraníes. Y en el séptimo nivel, cuando llegues a los 316.000 guaraníes, aparte de todos los premios, también te llevas este Suzuki Maruti, cero kilómetros, de Censu Sociedad Anónima. Suzuki Maruti 800, de Censu Sociedad Anónima, representante exclusivo de Suzuki en Paraguay. Aire acondicionado, equipo de música, cuatro puertas. Económico, hace 100 kilómetros con solo 4 litros. Muy maniobrable, un modelo ideal para desempeño en tráfico congestionado. Puede obtenerlo además en una promoción de pequeña entrega y cuotas de 678 dólares. Suzuki Maruti 800, con el total respaldo de Censu Sociedad Anónima y la venta del ciclo. Y bueno, Mime, vamos a tener 10 segundos para que pienses muy bien qué va a ser, porque te puedes llevar el sexto nivel por tan solo 268.000 guaraníes, cuando en realidad valen 7.046.765 guaraníes y ya te lo has ganado. Así que es una decisión que hay que tomar. Te llevas los 7 millones o volvés al programa y tenés 10 segundos para pensar que empiezan ya. Si el tiempo terminó y hay que tomar una decisión, te llevas el sexto nivel de premio por 7 millones de guaraníes o volvés al programa. ¿Cá mi casa? Me pongo la hincha de... Vuelve al programa, no hombre, te quieres esquivar en el día de mañana. ¿Estás seguro que no te quieres ir con este nivel? Sí, pero vuelvo. Volvés, te arriesgas mañana. Me arriesgo, me arriesgo. Me parece bien, me arriesgate. Ustedes también, arriesguense mañana, por favor, no dejen de vernos, porque esto está por alquilar balcones. Los esperamos mañana. Mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, realmente va a estar desesperante, porque a mí me le faltan nada más que 19.000 guaraníes para llevarse 25 millones de guaraníes en premio. Se va a llevar el auto y absolutamente todos los premios de nuestro shopping. Así que vamos a ver qué ocurre. Los esperamos a todos ustedes mañana. Y recuerden que pueden seguir llamando al 394-83 y al 394-84 para seguir inscribiéndose. Decimos a todas las personas, obviamente, que no lo hicieron durante la semana pasada, que en realidad recibimos cualquier cantidad de llamados. Parece que el amigo a mí me les inspiró confianza. Me parece muy bien. También sigan haciéndolos esos dos números de teléfono y los esperamos mañana martes por Canal 9 y el Sistema Nacional de Televisión exactamente a las 13 horas aquí en La Venta del Siglo. Chao, gracias. Hasta mañana. La Venta del Siglo. La Venta del Siglo.